Entra y vota por tu favorito en el Open Talent Show, esta oportunidad de votar en telemundopr.com Tú escoges quién pasa la próxima ronda, será el número uno Giovanni Robles Lo será la participante número dos, María Lebrón Vota por tu favorito o favorita entrando ahora mismo, telemundopr.com O lo será Adán Cañuelas, el participante número tres La decisión está en tus manos, entra y vota telemundopr.com Tengo una información bien importante, mira, es momento de regar la voz Ya que tú o alguien que conoce puede beneficiarse del programa de asistencia para renta del departamento de la vivienda Si vives alquilado o buscas un lugar para rentar, entra a ayudaparaturrenta.com Así facilito, ayudaparaturrenta.com Y oriéntate sobre las ayudas de renta, agua o luz Es bien fácil, rápido y estás a tiempo para solicitarla Para más información, llámanos al 787-759-1888 O visita nuestra página, ayudaparaturrenta.com Riga la voz, yo voy a una pausa Tengo ya este Puerto Rico gana, vengo rápido Última oportunidad para votar telemundopr.com ¡Gracias!